...de la policía capitalina culminó en la detención de ocho personas. Se trata de cinco masculinos y tres mujeres quienes oscilan entre los 15 y 17 años de edad. A la fecha tuvimos un total de 12 puestas a disposición del Ministerio Público. Ocho de ellas fueron por posesión de arma de fuego, se les detectó en un vehículo, por ahí se les hace una revisión, se les encuentra un arma 9 milímetros de la marca Sesca. Para sorpresa de los uniformados, varios de los menores ya cuentan con antecedentes penales. Además del aseguramiento del arma de fuego, se les encontró en posesión de seis envoltorios de marihuana. Entonces por ahí fueron puestas a disposición del Ministerio Público, hasta ahorita ellos son los que se van a encargar de saber si han participado en algún hecho delictivo, aparte de que se les encontró algunos envoltorios de droga. También se dio a conocer que se aseguró una camioneta, en la que se trasladaban estos jóvenes y de la cual no se informó si esta cuenta con reporte de robo. Cabe señalar que por diversos delitos, a la fecha en Zacatecas, 90 menores de edad se encuentran reclusos en el tutelar. Elena Chávez, Azteca Noticias.